En la segunda etapa del paro nacional, el municipio de Sonzón continuó manifestándose de manera pacífica durante los últimos días. Durante la semana continuaron las masivas manifestaciones en todo el territorio nacional, incluso el gremio de transportadores se unió a las protestas, al igual que otros sectores y gremios del país. En algunas regiones, los fuertes enfrentamientos entre los miembros de las fuerzas militares y manifestantes dejaron varios ciudadanos muertos y otros heridos, por lo cual diferentes organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno Nacional a respetar el derecho a la protesta y a la vida de los manifestantes. Por otra parte, desde el Ejecutivo se instó a quienes han salido a marchar a respetar los bienes públicos y privados, ya que se han visto desmanes y saqueos en algunas ciudades. En Sonzón, las marchas no pararon y los jóvenes fueron los llamados a liderar las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante la semana, como una jornada en honor a las personas que han perdido la vida. Se resalta que, de manera pacífica, los protestantes de Sonzón han llevado a cabo las diferentes marchas en el marco del paro nacional.